El sábado a partir de la medianoche comenzó a regir la nueva multa de 107.768.000 colones por incumplir la restricción vehicular sanitaria en el país, aprobada en la Asamblea Legislativa en apoyo a las acciones del Gobierno para enfrentar la pandemia del COVID-19. Desde que comenzó a regir, la Policía de Tránsito en la región Brunca realizó diferentes infracciones. El sábado hizo 66 boletas y el domingo 52, para un total de 118. Esto significa que los conductores multados tendrán que cancelar por estos dos días 12.716.000 colones. Aparte del tema económico, cada uno de esos conductores tendrá seis puntos menos en su licencia y el retiro de placas también se puede ejecutar. A eso se suman las 60 infracciones hechas antes de que comenzara a regir la nueva multa el viernes. Lo que tenemos para el día viernes, antes de la entrada en vigencia de la nueva ley, que fue a las 12 de la noche, tenemos un total de 60 boletas que se hicieron a nivel de la región. Ya después de las 12 de la noche, entre las 12 de la noche y el día a las 5 de la mañana, no hubieron sanciones. Para partir de las 5 de la mañana hasta las 5 de la mañana, el otro día, durante todo el sábado se hicieron un total de 66 infracciones por la restricción. Y para el día domingo, amanecer hoy, se hicieron un total de 52 infracciones por lo que es el tema de la restricción. Adicionalmente, se decomisaron vehículos por conductores no tener licencia y andar sus vehículos sin portar las placas reglamentarias. Igualmente, entre otras multas, estuvieron el tema de marchamos, revisión técnicas y se hicieron procedimientos también por el tema de alcohol, quedando las personas a la orden del Ministerio Público. Cabe indicar que los recursos que se generen de estas multas serán destinadas a ayudar a trabajadores afectados por la pandemia.